Respecto a este tema, el presidente López Obrador declaró que este paro era ilegal, pero que aún así respetaba las manifestaciones de los trabajadores y dijo que la ventaja es que durante este tiempo la delincuencia organizada y de cuello blanco no iba a poder ser beneficiado, o sea, no iban a liberar a los delincuentes más peligrosos. También aseguró que las protestas en contra de la iniciativa defienden en realidad los intereses de quienes buscan mantener como sus empleados a la mayoría de los impartidores de justicia en el país. En lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad. Nosotros no tenemos ningún problema, nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo. Un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz.